Pero ese era mío de Reds, te lo dieron. Le iba a tener que comprar otro yo. Ni modo. ¿Cómo habías empezado? ¿Cómo estás? Ah, sí, ¿cierto? Se vació, güey. Ya lo vaciamos. Ya acaba la comida. Crema, crema natural. Ya estás grabando, ya que... Ya estamos... Un chingo de aguacates. Ya estamos creciendo. ¿Qué es aquí? Para comprobar que se puede... ¿Qué está haciendo, güey? Ahorita hay que poner... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya que actúa en una semana. Pues ya tenemos a los 20 casos más...